¡Suscríbete! Haber estado antes o en el anterior GH que hizo Belén, haberla criticado. Ella ha dicho que esta experiencia le ha desgastado muchísimo más de lo que creía y que al ver al Belén Esteban, las acusaciones que hizo sobre ella, le ha desgastado aún más y le ha hecho entristecerse muchísimo. Mila no se podía esperar esto de la que hasta ahora era su amiga y justamente al salir de la casa ya le habló a su hija de lo que le iba a pasar y lo que iba a ver y así ha sido. Ella dice que le da mucha pena que no entendiera el enorme esfuerzo que estaba haciendo y que era una gran amiga para ella y un gran apoyo, por eso le ha producido muchísima tristeza. Ella no puede estar más feliz de su papel en GH, dice que quedar tercera para ella era muy importante, que no estaba ni dentro de sus expectativas, pero que lo que le ha pasado mal ha sido la mala sangre que muchísimos medios de comunicación han hecho contra ella. Ha dicho que ella va a volver al trabajo, que se encontrará con sus compañeros, pero que como sabe todo no va a ser como antes. Todo enfoca y todas las miradas son para Belén Esteban, que como sabemos es la única compañera que no hizo piña con ella. ¿Y cuál ha sido la contestación de Belén a Mila? Pues ha sido muy fácil. Lo que le ha hecho Belén es que ha dejado de seguirla por internet, directamente después de que Mila le declarase la guerra a Belén Esteban y después de que haya dicho que ha cumplido su venganza, le ha dejado de seguir por Instagram. Como sabemos Belén, que iba a ir a favor de Mila una vez que ya ha salido de la casa y que sabemos que finalmente también ha cambiado un poco las tornas. Ahora, al ver estas declaraciones, se ha sentido muy decepcionada con Mila y ha decidido directamente dejarla de seguir. Los medios se han hecho eco porque nada más salir la noticia, Belén lo ha hecho. Bueno, como sabemos, imaginamos que hoy Belén comentará algo en Sálvame, porque sabemos que va a ser un tema que se va a hablar muchísimo. Pero, como hemos dicho, ella ya la ha dejado de seguir y con esta forma ya ha cortado cualquier tipo de comunicación que tuviera con ella. Mila, aún así, sabemos que llegaba dispuesta a ser guerrera, aunque mirándolo bien a lo mejor tampoco le iba a venir muy mal a Belén Esteban, porque sabemos que últimamente Belén Esteban está un poquito de capa caída, entre que ya no hay noticias de Jesuelín, noticias del acampanario, y entre que sabemos que su hija, por supuesto, le ha prohibido terminantemente que hable de su familia, ni que hable de su padre, pues sabemos que últimamente es verdad que Belén, aunque a nosotros nos gusta siempre la figura de Belén porque es muy luchadora, podemos decir que es verdad que está un poquito más apagada, porque Belén no es una persona que suele traer bombazos, nuevas exclusivas, sí que ya también se ha hecho un poquito más defensora de las campos, pero oye Belén, tampoco te lo tomes a mal, que a lo mejor ahora unas riñas con Mila y un par de programas en Sálvame con Mila, pues os puede venir muy bien a las dos, y al final incluso podéis terminar haciendo las paces. Y bueno, como siempre ya sabes que en Chani Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Chani Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.